Bueno, la verdad es que me va a abrir la recompensa hoy, ya sabéis que tenemos nueva temporada también, por lo que tenemos recompensas de Rival y recompensas de temporada, ¿vale? Vamos a abrirla y vamos a verlo. No tenía pensado abrirlo porque mañana, ya sabéis, bueno, en un día y pocas horas tenemos un evento nuevo, pero van a nerfear seguramente los sobres. La gente que se haya hecho el icono, vamos a ver la recompensa que tenemos por aquí, bastante bien. La gente que ya se haya hecho el icono muchas veces daba error y daba icono medio. Tenemos buena noticia para esa gente, ya que te van a dar el icono Baby de la versión media que te tocó y además te lo van a poner transferible porque fue un error de ello. La verdad que creo que es algo bastante bueno. Vamos a abrir y vamos a hacer una cosita. Vamos a abrir y lo que toque lo vamos a vender e invertirlo en nuevos jugadores para el nuevo evento. Y ahora os voy a comentar un poquito a ver qué vamos haciendo. Aquí está tu recompensa, perfecto. Te bajan a temporada 4, te bajan a división 4. En la temporada 2 de hitos también tenemos por aquí la división 4. Vale, esto va acorde. Ahora tendríamos que tener todos los sobres en tienda, perfecto. Aquí está, tenemos los 5 sobrecitos por aquí. Tenemos un sobre de jugadores Euro Premium, un Jumbo de jugadores únicos, 2. Un sobre de jugadores únicos y un sobre de jugadores extra únicos. Vale, tenemos sobres intransferibles estos 3 y jugadores transferibles estos de aquí. Vamos a abrir un intransferible. Creo que me va a tocar algo bastante gordo, te lo digo. Creo que me va a tocar algo muy tocho. Ya es hora, si no me toca un caminante, no me toca cualquier cosa vendible bien, me voy a enfadar bastante ya, tío, de verdad. Porque este año le hemos metido bastante FIFA Boeing al juego, hemos hecho bastantes cositas de tradeo y hemos hecho cosas y si no llega a ser por los tradeo no tendríamos prácticamente moneda en el club. Vale, estamos mandando a lo transferible. De momento el primer sobre, bastante mal. Esto era un poco también de esperar porque había plata y eso por ahí también de por medio. Vale. Me voy a dejar este sobre de jugadores únicos para el final. Vamos a ver lo que me toca por aquí. Sobre de jugadores de oro premium, tenemos los romperreglas todavía. Con un 80 garantizado, 3 únicos solamente, ¿vale? Te puede tocar un isco, te puede tocar algo bastante tocho. Tenemos un media alta, 85, 86. 87 inmóviles. Bueno. Ojo que como se me vaya la pinza me hago el icono, ¿eh? Y lo interesante es lo que puede haber detrás. Esto os va a pasar mucho, ¿eh? Va a tener un media alta y detrás toda esta morralla de 75 de media, 76 de media, ¿vale? Esto como estáis viendo son intransferibles. Por eso te digo que como se me vaya la pinza me hago el icono porque... Atención, ¿eh? Como me vayan tocando cositas así tipo inmóviles y 3 o 4 más intransferibles, me da para hacerme el icono a coste cero. Lo que pasa es que el icono, hostia, el icono da respeto, ¿eh? Porque el icono... El icono te puede tocar un Vieri, una cosa de estas y palma un montón de cosas. Vamos con un sobre que aquí va a tocar el pelotazo del Copón. Está Neymar por ahí. ¡Ojo! No, tío. Aspas. Bueno, me quería que era el otro. Me quería que era el de la liga italiana. Aspas es utilizable. Incluso quería ficharlo para probarlo. Mira, ya lo tenemos por aquí. Tenemos un media, un IF 86 para los SBC. Está bastante chulo. Y a ver lo que trae detrás. Bueno, lo que trae detrás es otro IF que como estáis viendo son intransferibles también. Para alguna mejora de IF viene bien. Media 83, media 82. Y puede haber algo repetido por ahí. Bueno. Ibai, una mierda. Bueno, repetido por aquí. Vale. Tenemos a Boland. Intransferible. Tenemos a Icardi que creo que también es intransferible. Tenemos a Zapata que creo que también es intransferible. No. Tenemos a Bale. Es que no vaya, tío. Esto es una faena importante. Estas son las recompensas de la temporada, ¿eh? Estas son las recompensas de las temporadas. Un Sufati que se puede utilizar. Neto que se puede utilizar también. Y Aspa, la verdad, que poniéndolo en un cazador no es nada malo, ¿eh? Más que nada por esto que tiene aquí. Tirando y eso es bastante bueno dentro del área. Bueno, vamos a ponerlo por aquí. Y esto lo vamos a descartar, me da igual, ¿vale? Si no estuviera grabando el vídeo para que vierais la recompensa, esto no lo descartaría. Pero no lo voy a ordenar más tarde. No voy a utilizarlo en ninguna mejora. Directamente lo descartamos y ya está. La verdad es que son bastante mediocres todavía de momento. No hemos sacado monedas prácticamente. No puede ser. Esto es que ya te digo, como no me salga nada bueno, me voy a enfadar, tío. Como no me salga nada bueno, me voy a enfadar porque es que no puede ser que me toque... Con la fecha sobre que ha abierto que no vaya a salir ningún caminante todavía, ni ninguna carta cara. Es que no me digas a mí, tío. Un sobre tan bueno para que me toque un DGEA, me toque un inmóvil como mucho, que son cinco sobres buenos. FIFA Point que hemos abierto a muerte también un montón. Y un montón de medias, tío. Otra vez baja y encima intransferible. Y otro Icardi. Encima esto es de cachondeo, tío. Esto es de cachondeo. Otra vez un montón de medias aquí. Vale. A ver los que puedo salvar de aquí, por lo menos para monedita. Areola también creo que vale mil y pico monedita. No es mal por todo el Areola, eh. Javián, bueno, y ahora viene lo importante, realmente. Ahora viene lo importante que es el sobre transferible. Que te puede tocar algo bueno. Supuestamente aquí es que te podría tocar algo 84 o más. Te podría tocar algo 84 o más. Pero es que el 84 o más me ha salido un DGEA, tío. Y el resto es una mierda. DGEA y una mierda, tío. DGEA y una mierda me ha salido, tío. Y aquí, dos artículos únicos. Todos jugadores oro y todos únicos. Están los romperreglas, están los IF, bueno, está Goresca. Está, eh, Neymar. Hay otro que no me acuerdo cuál era, otro IF del equipo de la semana y los romperreglas. Cualquier cosa que me toque buena voy a triplicar la moneda con una inversión y aquí me tiene que tocar algo vendible por lo menos de 40 o 50 mil monedas, tío. ¿Qué tal la mierda de sport, tío? ¿Esto qué? ¿Otra vez? Matiz. ¿Tú qué crees que me puede tocar? Lo sé, tío. Esa de broma, ¿no? Medio de 75, 77, 79, 79, 75, 78, 81. ¿Alguien ve normal esto, tío? ¿Alguien ve normal esto? ¿Tú te crees que yo me voy a hacer un icono para que me toque un medio 85 de 100.000 monedas que me va a tocar la audro? ¿Tú te crees que yo me pueda hacer un icono con esta cuenta en el feísimo, tío? Matiz, ¿por tu chigüe? Es que esto es de broma, tío. Esto es de broma, tío. Esto es de broma, tío. Esto es de broma, es que no me digas a mí que estás ni medio normal, tío. ¿Y ahora qué haces con estos sobres? Me voy a abrir uno de estos ya. ¿Te imaginas que me toque aquí algo bueno? Sería la leche. Bueno, panel, argentino, extremo izquierdo de Sevilla o campos. A ver si ahí por ahí una sombra, un cazador o algo. Sí, un guardián. Iván Vallejo, contrato, guardián, liga de manager portugal. Y aquí me salen dos medios ochenta y tres. La verdad que es una porquería. Ya sabéis que os digo, cuando vayáis a abrir sobre, yo es que lo iba a abrir igualmente por traeros la recompensa para que vosotros compenseis si os merece la pena o no merece la pena abrirlo, si tocan buenas cosas o no. Cuando vayáis a abrir sobre, mirar en tiendas y abrir un par de sobres de siete mil quinientos o uno y el previsualizado. Y si no te toca ninguna media ochenta y tres ochenta y cuatro, no te merece la pena nada. Probablemente si yo hubiera abierto el sobre primero y luego lo otro, me hubiese salido algo más rentable. Pero bueno, el tema de FUT Champions, a alguna gente le ha dado también la ficha de clasificación automática. Y aquí, como estáis viendo, pues no tengo la clasificación. Algunos encontraréis aquí un fallo que os dan directamente la clasificación a FUT Champions, ¿vale? Pero bueno, cuenta nerfeada que tenemos aquí, que no me toca nada. Ya cambiará la suerte un poquito más adelante, pero no me toca nada. Y ya está, ha jugado a Rival de nuevo, ha jugado a FUT Champions. Y los puntos de FUT Champions igualmente te los, supuestamente te los transferían. Y la clasificación de FUT Champions no te la transfería. Ahora nos piden dos mil puntos, tenemos que ganar dos mil puntos en Rival. Y jugar bastantes partidos. Y es el momento para clasificarte, ¿vale? Porque el jueves es el día más fácil, viernes y sábado es el día más difícil. Y si lo dejas todo para el domingo vas a tener que jugar cerca de treinta partidos. Así que, suerte en el clasificatorio y nos vemos en FUT Champions.